Las oportunidades en las cuales se ha convocado a que declaren ante el fiscal no se han hecho presentes en dos oportunidades. Esto ha conllevado a que ante la incomparecencia se les pida las órdenes de aprehensión. Y el día de hoy justamente estamos ante esta evasión de la justicia y falta de interés de aclarar los extremos de la denuncia de la víctima que viene a ser la otra hija del señor Tito Chávez Revolio, que es padre Giovanna Chávez, quien es la denunciante en este proceso. Doctor, la transferencia dice, concretamente, ¿qué le hacen firmar?